Música Permitido Estacionar TV está en Cuba, número 50 en las oficinas de Luis Japase Tours Porque hoy tenemos un motivo muy especial para hacer esta nota Hoy tenemos entre nosotros a la gran ganadora del iPhone 7 Por eso vamos a conversar con Don Luis Japase y con Valentina ¿Cómo les va? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Nico? ¿Cómo está? Hoy nos llegamos a la empresa Don Luis porque acabamos de terminar este gran fenómeno que es la fiesta de lanzamiento Y en esa fiesta que fue este último fin de semana tuvimos una gran ganadora que la tenemos aquí presente Sí, a Valentina, por supuesto, y que viene a retirar su iPhone, el premio estrella, digamos Bueno, si Dios quiere para que lo pueda disfrutar a partir de ahora hasta que viaje Bueno, Valentina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? De bien, sí Contanos, ¿de qué colegio sos? Soy del colegio Don Oriani ¿Por qué no fuiste a la fiesta de lanzamiento? Porque tenía otro compromiso y no pude ir Te cuento que Maxi Espíndola en el escenario preguntaba todo el tiempo ¿Dónde está Valentina? Preguntaba todo el tiempo Sí, me quería morir Bueno, pero igual seguramente vas a disfrutar ahora que te vamos a hacer entrega de este iPhone 7 Gracias ¿Podés creer que te lo ganaste? No, no También viajaron a Disney con la empresa Sí, ellas también, en julio Bueno, Valentina, a disfrutar ese iPhone Gracias Y bueno, seguimos con Don Luis y ahora estamos con Juliana Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien Bueno, antes que nada, ¿estuviste el domingo en la fiesta de lanzamiento? Sí ¿Cómo la pasaste? Muy bien Emocionada, sí ¿Qué tal el show de Maxi Espíndola? ¿Te gustó? Sí ¿Te sacaste fotitos? Sí Sí Ah, bien Y además de disfrutar de la gran fiesta de lanzamiento, ese día tuvo la suerte de ganarse un premio que es ¿Qué Don Luis? Les contemos a todos Unos parlantes JBL, donde ella ahora elegirá el color que quiera y bueno, ese es el premio que ella ganó Bueno, Juliana, tenemos dos parlantes, lo tenemos en color rojo y negro, ¿cuál te gusta más? El rojo El rojo Genial, así que ahí tiene, ¿contenta? Sí Juliana, muchísimas gracias, bueno, Don Luis, tenemos más ganadoras que seguramente se van a llegar por la empresa durante toda la semana Así es, lo estamos esperando para entregarle a los parlantes que quedan Y bueno, todos los tucumanos que quieran viajar a Disney a llegarse por Cuba número 50 Sobre todo, hemos tenido muchas inscripciones para el 2018, es muy importante que vengan, aunque sea, a reservar el lugar para que puedan viajar Bueno, Don Luis, muchísimas gracias Y ahora seguimos viendo mucho más permitido de Estación Arte B, séptima temporada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!